El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se encuentra viajando a La Habana, Cuba, esto para participar en las exequias del irde revolucionario Fidel Castro. El jefe del Estado mexicano arribó al avión presidencial a las dos y media de la tarde, acompañado de la canciller, Claudia Ruiz Massiu. Se espera que el mandatario emite un mensaje junto a otros 15 homólogos de otras naciones al llegar a la capital cubana. Para El Punto Crítico, Luis Orduña.